. . . . . . . Ya traigo, no 22, tiene novia? No pues no Acá me encuentro con Nightband Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, me encuentro en Hermosillo Sonora En el Gastropark Norte Antes conocido como Las Vistas Cambio un poquito el concepto, cambio el nombre Y hoy precisamente que es viernes Tocan unos amigos, mis amigos de Nightband Así que vamos a escucharlos tocar Vamos a ver que podemos comer Pasar un buen rato Así que, vénganse Vámonos Oye mía wey, aquí ya están los helados wey Todavía ni entras y ya te están ofreciendo comida aquí wey No mames wey Un caliente No tú no wey, no wey Wey, yo quiero subirme wey ¿Puedo? ¿Puedo? No creo que ya no está en funcionamiento Bueno, las veces que he venido No lo he visto funcionando Antes cuando era de las vistas, sí Está bueno el concepto mía A huevo Vamos por los Night, vénganse Mira, pues ya entramos aquí y como pueden ver Pues está amplio aquí el desmadre Hay varios puestos de comida Vamos a dar un pequeño recorrido para que vean ustedes más o menos qué es y lo que hay Y que ya que vengan, pues ya sepan directamente a lo que vengan Miren, primero que nada, primero tenemos ya la famosa plaza Un lugar muy reconocido de pizzas aquí en Hermosillo Los podemos encontrar en varios food trucks Y pues obviamente aquí en Gastropark están más que listos Aquí tenemos el lugar del Dr. Xe, próximamente el doctor Yo soy el Dr. Xe No, no es cierto, algo va a haber adentro, todavía no hay Paromi sushi No sabemos si estaba o está Paromi sushi Ah bueno Estaba Estaba porque yo me tocó probarlo, ya me acordé Entonces si tienen algún negocio, pues aquí hay un espacio Chambay Por acá están los Night, ya preparándose para tocar Y acá tenemos a los ya famosos tacos de Arturo Oiga ¿Se antoja? ¿Se antoja? Se antojan, se antojan Se antojan, se antojan Mira, güey O sea, estos son tacos prime ¿Qué es tacos? Tacos buenos De primera calidad De que no compartes ni un pedacito Y que no dejas nada en el plato, güey Sí ¿Quieres que te saque un peluche? Sáquemelo Ay Oigan, acá tenemos un espacio para los pequeños Es de los pocos lugares aquí en Hermosillo Que tienen, pues espacios para, ahora sí que para todas las edades Pueden pintar, pueden irse a limpiarle Entonces, está toda madre ¿Qué es esto, güey? A huevo ¡Préndelo, güey! Para los que preguntan cómo juego videojuegos Así, güey es Órale, órale, disparale Te maté Acá tenemos, bongles Bongles Unas bongles de facto, mi gente También, un lugar muy, muy recomendado aquí en Hermosillo Ay, papá Alitas, bongles Algo bello, eh También se antoja Unas alitas, qué tal Por acá tenemos el gastrobar, mi gente Acá, pues ahora sí que hay desde cerveza hasta coctelería Está bastante bueno ¡Carnal! ¿Qué pedo? ¿Qué venden aquí o qué show? Pacha, cerveza, limonadas o bolas Bebidas preparadas Lo que quieran, ellos los preparan, la neta Algo bello, ahorita vamos a vender por algo Vénganse Oye, estos pechos yo los he probado, güey, están bastante buenos Muy, muy buenos Se llaman, qué? Fresh and fries Ah, no, pechos, güey Son burgers, güey, hamburguesas Fresh and fries Muy buenas Muy buenas Simón Burger lover Si eres fan de la hamburguesa, este es tu lugar Acá tenemos a Los Sánchez Estos son los pechos que les decía, están muy buenos Están muy, muy reportados ¿Tones qué, qué se antoja, güey? Venden Dobos también ¿Venden Dobos? ¿Venden Dobos? ¿Una serie que vendían Dobos aquí? Dobos Dobos y Perches Algo bello, eh? Algo bello para el camello A ver, vamos a ver qué, a ver qué se nos antoja ahorita Ajúa El rico, el rico El rico humillando al pobre Oye, está como el pinche El video, el besito comunica y yo pone Existen muchas marcas de helados Pero a todos mis amigos les encanta comer celano Les recomiendo comer celano No mames Es de los helados Ahorita vamos a ver qué pedo, a ver qué se nos antoja mi gente Yo creo que unos, unas alitas o algo así, güey Algo diferente, para bailarle Mi casa, pues yo creo que Mientras hacemos hambre Vamos a tomarnos una cervecita, un drinkcito Así que vamos a gastrobar A ver qué pedo, vénganse Acá va... ¿Esa cerveza cuál es? Es Victoria Ah... O la de abajo Sí, la de abajo Ah ok No sabía que venía el mukivishi aquí Dame una mila y doble Porfa ¡Vamos! Fernando, ¿tu insta? FM ZZZ3 Lo mojas, ahí está ¿Qué pedo, güey? ¿Tú también? ¿Qué pedo? Todo bien, todo bien aquí ¿Cómo te llamas, güey? ¿Cómo te llamas, güey? Luis, güey, Luis García Luis García No, Luis García Luis García Ok, Simón ¿Y cuántos años tienes, güey? Tengo 22 ¿22? ¿Tienes novia? No, pues no ¿No? ¿No deja la chamba o qué? Sí, deja, pero ¿para qué? ¿Algo traen que puede...? Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Güey, güey, está bien, güey No, pues chingona, dale, güey Estamos pendientes Venga ¡Uh! Vamos, vamos, vamos Ven, chela, vamos, chela ¡Uh! ¡Buenos etiquetas! ¡Buenos cumpleaños! ¡Hola, güey! Oye, ¿dónde está el jefe, güey? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no le dimos el día, Fernando? Cumpleaños, Fernando Y no le dimos el día ¿Por qué? No, es cierto que cumple años Te está mintiendo A ver, enséñame la INE, güey A ver, Fernando La INE, güey La INE, güey Dice tu jefe Que no cumples años, güey Que es puro verbo tuyo ¡Aaah! ¡Al gato te felicito entonces, güey! A ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde está la INE, güey? ¡Miren! ¡No sabe ni dónde está, güey! ¡A la bella! ¡0308, mira! ¡3 de agosto! ¡Ay, dos minutos, güey! ¡Ay, cosita! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cosita! ¿Cuántos cumples, güey? ¡21 años! ¡21 años! ¡Ah, güey! ¡Ah, pues, Simón! ¡Ánimo! ¡Muchas felicidades, cabrón! ¿Mañana sí te dan idea o no? ¡Sí me lo van a dar! ¡A ver, güey! ¡Ya ve, güey! ¡Mi chiste hace ridículo, pendejo! ¡Si me cogen de aquí va a ser tu culpa, güey! ¡Ánimo, chelabón! ¡Sí, güey! ¡Ah, vamos, no, güey! ¡Ea! ¡Woo! ¡Al huevo! ¡Continuamos! ¡Au! ¡Continuamos! ¡Au! ¡No hay todo, Martín! ¡Ok! ¡Solo, sí, te continuamos con todo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, yo le leo en limonada! ¡Ja! ¡Presióname! ¡Y hoy, cómo estamos! ¡Me morido, me morido! ¡Solo, sí, tan! ¡Y empiezan a llegar las peticiones! ¡También pueden llegar los palomazos! ¡Ya saben que pueden cantar con nosotros! ¡Nos encanta de ellos cantar con nosotros! ¡Esta es una versión de Ciney! ¡Susy, cuantos! ¡No! 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 Gracias, pues como les dije, andamos buscando algo diferente, y se me antojaron unas olitas, vamos a ver de qué tipo de salsas tienen y qué show, a ver qué tienen de bueno, vénganse. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y las olitas, no? También de repente se venden. Gracias, wey. Qué buena promoción, wey. Oye, ¿de qué salsas tienes? Tenemos búfalo, barbecue, cookie, mango chistepín, pitaya chistepín y tamarindo chistepín. ¿Mango chistepín y luego qué? Pitaya chistepín y tamarindo chistepín. ¿Pitaya chistepín? Sí. ¿Pitaya chistepín? Es de la casa. ¿Pitaya chistepín ni lo es loco? Y tamarindo chistepín. Qué loco, wey. Nunca me había tocado una de pitaya, wey. ¿Es dulce acá? Es picocito, también dulce, sí, wey. ¿No tienes algo acá como que traiga de todo? ¿Mande? ¿No tienes algo que traiga de todo acá? No, todo se vende por separado. O sea, no sé. Dame una de boneless búfalo, wey. Y dame unas olitas también, igual búfalo. Sí. Igual búfalo. Ahorita va a sonar cuando ya esté listo. ¿Pero no vibra? Sí. Sí, venga. ¡Fórzame, mi hijo! ¿Qué te pasa, mi ****? Venga. Gracias, mi hijo. No te apete. No te apete. Es un beso, y no te apete. No te apete. Gracias, muchas gracias. Continuamos con todo. La quedó. Salud para los que siguen tomando esta noche. Yo no voy a empezar a tomar. Claro que no medita este calorcito, por tenerlo conmigo. Ya te apete. ¿Cuándo? Oye, no te hago un micro Ay, qué pendejo Ay, wey Ay, papá Si están viendo una vaselita, no les caigan ¿Qué se vio? Que no te vio, fui más claro, wey Lo que le gusta es comer Ayutas, unas solutas, gente ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Yo no me canto, no me necesito A la boca de la cancha ¿Qué estamos? Mmm ¿Qué estamos? Muy encantado por ahí Sí, un poquito más de ritmo también está Ah, pero vale, ponle A ver qué tal, está bien panichado Ay, papá Mi conoce Ay, papá Ay, papá Ay, papá Ah, porque me c незavozado Ay, papá Ay, papá Ay, papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan amigos, si nos está acompañando un camarada aquí que es productor, se nota que la producción sí deja, yo creo que me voy a cambiar de profesión porque se pidió un... ¿Qué es, güey? ¿Es costra? Es una costra de queso, se nota como que si anduvieras a dieta, hay tacos, ¿no? Pero ya no es tacos de altura, mi gente, es para que vean algo bien. Oye, es que ya el precio, ¿cuánto te gustó, güey? La verdad, güey, está muy barato, güey, para lo que me sirvieron, güey, la neta. ¿Cuánto? 95 bolas, güey. ¡Ay, la verdad! ¿He visto tacos de ese precio que son tres plazos de carne? Entonces, ya neta, yo compré de otro día tacos de altura, 80 bolas, pero el taco normal, este es costra de queso y se ve bastante bien. Está gourmet, no se corta más tiempo. Simón, no, pero aquí te llenas, güey, a ver, pega, 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 de una mano. Esto se lo traje a su lado, especialmente. ¿Cómo supiste? Ay, tantos años de conocer, no, ya me conoce. ¿Cómo no? ¿Limoncito? ¿Limoncito? Sí, huele que guamo. Ay, amable, güey. Es que no, no hay que dejar de esperar, estelarizar la carne. Ah, tiene tripa, güey. Ah, ya, tripe, adoradita, mi gente. Me gusta la tripa, para que no le arrujan. ¿Tiene, es tortilla, costra de queso? No, tiene tortilla. Ah, no tiene tortilla, la tortilla ya costra. Ok. Esa es la costra. Es la dieta, güey. La dieta, tacos. ¿Costra de queso? Carne, carne asada. Es como un capellano, pero costra. Carne de costra. Es queto, güey. Es queto, güey. Es queta. Es queta. Ay, ay, ay. ¿Qué ti? Ah, no, no. Hasta es quete. ¿Yolo? ¿Qué más ya tiene ya? ¿Ya? Sí, hijo de. El lejón, el lejón. Me dio vergüenza, me dio vergüenza, me dio vergüenza. A ver, gente, los bonnes, Sheldon. El baterista de los night, mi gente, de buen Sheldon. Ay, 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 papá. Ahorita vas a dejar todo lo van a tener en el video para que le pregunten su Instagram, porque es casado. Ay, ay, ay. Y el demon min también, ¿no? El demon min también es casado. Ay, ay, ay. Ya estoy amarrado. ¿Ya? Ya. Ya, ya este. ¿Y escapado también? Ya traigo. No. El Juanfer. El Juanfer sí es el malí, pero el oso. No te escuchas tanto porque traigo el micro acá, pero Simón. Tú grítale, grítale. ¿Eh? ¿Se me quita mi voz? No, es que traigo el micro aquí, güey. Ah, ah. Traigo lava. Yo pensé que no rola. Traigo lava. No, no, no. Traigo lava. A ver, esa medalla puede venir bien diva acá. Ay, qué rico. Oye, excelente servicio aquí en el gastropark norte, güey. A todas las madres, güey. A huevo. A la pizza, ¿verdad? Gracias, cabrón. Acá me encuentro con Night Band. ¿Qué rollo? Juanfer, ¿cómo andas? ¿Qué rollo? Todo bien, acalorado. Yo creo que es el día más caliente del año y a la madre. Pero ya se logró. Todo chilo. Por acá hay buen Sheldon. Gabriel. ¿Cómo andas, Cheldon? ¿Qué rollo? También bien acalorado. Bien húmedo. Muy bien. ¿Quién sudará más, güey? Yo. ¿Tú? Tú, güey, estás en constante movimiento. Sí, sí. Definitivamente soy yo. Ya la vocalista, la buena Cami. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien. También muy acalorada. La verdad, confirmo lo que dicen mis compañeros. Hoy es el día que más se ha sentido el calor. Como que se quiere largar a llover y está muy húmedo y apenas moverte a penitas y la verdad es que sí se siente muy feo. Oye, Cami, mucha gente no me cae del calor de aquí de Hermosillo, fíjate. No, pues vengan y vívanlo ustedes mismos para que sepan de lo que estamos hablando. Es cosa seria, es cosa seria. Ay, 40 grados no es cierto. Ay, esas son las mínimas, carnal. No, es que 40 te está yendo tranquilo, ¿eh? O sea, a las 3 de la tarde, ¿qué? 46, 47. Y es cosa seria, o sea, no lo recomiendo mucho, ¿eh? Exacto. Oye, y cuéntame de Night, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién? ¿Tú? Tú es la buena, tú es la buena. A mí... Night, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tienen con el grupo? Bueno, mira, la banda en realidad, desde que se formó, fue hace 8 años ya. Se formó en Colima. Lo que pasa es que la banda ha ido transformándose con el tiempo. Entonces, el esquema que estamos ahora, ¿qué tenemos? Como unos 3, 4 años. 4. Sí, porque un poquito antes de la pandemia empezamos. Entonces, 4 años. Nosotros antes estábamos solamente en bares. Y bueno, ahora ya estamos más también para el lado de los eventos. Hacemos bautizos, bodas. Si tiene un evento, contrátenos 6674079983. Ahí te pasé la... Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Nightbandmx, Nitebandmx, así es. Ahí, editor, la banda ya me pones. Oigan, ok, ¿y qué tipo de música tocan? Bueno, nosotros tocamos hits de todas las épocas, desde los 70s hasta lo más actual, en inglés y en español, sobre todo del pop y lo que no es pop, lo adaptamos. Por ejemplo, tocamos canciones que son de regional mexicano, pero la hacemos como en un estilo más popero, más baladitas algunas. Todo acuerda, ¿no? Sí, y cuando no es acústico, pues tratamos de darle un toque más pop, más moderno. Porque también, para la gente que no sabe, ellos, bueno, ustedes los van a ver en un tema ya más completo, con una batería eléctrica, etcétera, pero está el tema acústico, ¿no? Exactamente, traemos también el concepto acústico, que tocamos casi las mismas canciones, pero con cajón peruano, guitarra acústica, es más tranquilito, más para algo, más relax. Está 100% recomendado, mi gente, ahí busquen los Nightbandmx. Y ya para terminar, Cami, cuéntame de los TikToks que estás haciendo, los videitos que ahí te avientas de tocando y a madre. Bueno, me estoy como que apenas incursionando, ¿no? Y empezando en este tema de hacer videos, me gusta mucho. Con la banda también quiero que hagamos, nos sumemos, no sé, algunas tendencias que hay, ya sabes de que, no sé si los bailecitos, pero hay cosas para los músicos que están padres, porque hoy por hoy, pues, mucho se mueve por las redes sociales, entonces, bueno, yo por mi parte también como para practicar, estoy haciendo en mi cuenta algunas recetas, y también de que acompáñame una noche como cantante, para que la gente vea más o menos como es. Pero la idea ya es ponernos las pilas en el TikTok de la banda y con algunas cositas, nos pueden sugerir ideas, de hecho son bienvenidas. Excelente. Pues ya para terminar, ¿dónde están en Punto Fijo? Y ¿dónde los pueden contactar? De nuevo, ya no, no. Ahora sí que nunca sobra. Ok, 6674079983, ahí nos pueden contratar, tanto sea para eventos como para bares. Y el lugar fijo es la Terraza Allende, que es frente a la Plaza Bicentenario, ahí estamos todos los jueves a partir de las 9 de la noche. En Gastropark nos presentamos en las dos sucursales, tanto en el Gastropark Norte como en el Gastropark Quiroga. Eso va variando dependiendo de las fechas, por eso les aconsejamos que nos sigan en las redes, porque ahí siempre ponemos dónde nos vamos a presentar cada semana, así que por ahí nos pueden seguir. Pero fijo, fijo, jueves en la Terraza Allende. Excelente. Pues muchísimas gracias y, pues, chingón, continuamos aquí en el Gastropark Norte. ¡Ajua! ¡Vámonos! Gracias, acá estamos con el buen feo. Oye, ya te empaparon, güey, pero ya te secaste, güey. A ver, pues, el calor, pues, el calor. Ah, muchas felicidades, cabrón. Muchas felicidades, que le pase a toda madre, güey, y a toda madre, güey. ¿Qué va a hacer mañana? Descansar. ¿Invita, no? Descansar. ¿Invita a la pedra? No, a ver. ¿No, a ver? No, a ver, descansar. Mañana aquí en el Gastropark Norte, mi gente, aquí vamos a estar echándole al pisto. ¡Ah, huevo! Y todos esos pendejos nos van a atender. ¡Ay, fue ya, mi! ¡Mijasa! Espero les haya gustado este video y recuerden, visiten Gastropark Norte, díganles que vienen de mi parte. ¿Dónde están ubicados, carnal? En Quiroga. ¡No, no, no! ¡Corten, mis chavos! Progreso y Morelos, ahí por donde está el Quiroga. Aquí estamos en seguida, papá. ¡Mijasa, acá en la esquina de Progreso y Quiroga, pendejo, huevo, todavía! En la esquina de Progreso y Morelos, aquí pueden entrar donde está el Quiroga, entran a mano izquierda. Ya está. Está en Quiroga. ¿Qiroga? Dije que no. ¡Quiroga! ¡Qué verga, huevo! ¡Mijasa, ya saben que si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen esta campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal. Si les gustó, comenten qué les pareció, qué les gustó del lugar. ¿Quién de estos cabrones se les hace el más feo? Y, pues, nada. Recuerden que pueden encontrar en todas las redes sociales como X, en la verdad, en todas y cada una de ellas. Yo me despido, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin invitaciones. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!